vaya entonces algo está arriba hay algo arriba no era agua y obviamente nadie puede subirse ahí verdad no y cómo va a alcanzar alguien ahí camaradas como y se miraba como que era una mano ahorita cuando lo movieron ah pues algo que te decía vos que no quiere que te mueves mira como ya no quisiste 20 está quedando el chorro pues sí entonces piense que yo iba caminando solo porque yo no tenía ninguna luz de celular ni nada iba caminando solito a esa hora fui ahí por están los carros iba caminando y yo sentí que había algo que me estaba observando que me estaba viendo una vibra sentía sentía algo en energía y entonces y como digo obviamente no son las cámaras porque las cámaras tienen luz rojita por allá del infrarrojo y todo verdad pero pero de repente cuando yo iba caminando como palabras los carros y en la cancha yo sentía que había que había algo ahí que me estaba viendo en la cancha entonces entonces yo seguí caminando verdad pero yo sentía como un escalofrío en todo mi cuerpo en mi espalda en los brazos a las 3 de la mañana y casi quedan en punto las 2 59 era porque yo vi la hora del reloj y entonces y entonces seguir caminando seguir caminando y de repente vuelvo a ver hacia atrás y descubrí que era lo que me estaba viendo el yogui el bobi montón de perros que estaban echados ahí montón de perros que estaba echado ahí y viéndome los desgraciados hasta la colita el yogui el bobi el ala el blanco y todos los perros la molly yo he sentido eso cuando llegaba así que tal vez he sacado algún algún posto enfermo algún desmayado yo iba a bajar la camioneta allá en la madrugada eso sí lo he sentido como dice la gente se siente como que te están viendo ahí en la sede pero lo que es en la zona de la cancha también la norma la doña la casa y no se sintió ver no pero es que que va hermano eso ya es que mire eso no es mentira si se sentía tan tenebroso que yo ni se como le contesté a ti ay chicle que si dame a tu cara hija sinceramente de todas las historias que he escuchado esta noche tu cara la que más tenebrosa es es que si no no si más que si es mujer norma bus ya la hizo cuando sienta eso me avisa llego yo rapidito yo con las cámaras ya no vaya pero hay una manera de asustarlo entonces miren normal porque no trata de agarrar el teléfono pues usted que no tiene miedo trate agarrar el teléfono y trate de captarlo de grabar no pero no ha probado tampoco si se puede no pasó el agua si ya pasó a noche yo decía porque yo le texte a mi mamá y le dije no estará aquí seis meses le dije yo y nunca me habían abusado le dije entonces me dijo ya que te pasó me dijo ya mamá le dije yo no lo mueven debajo por tener por ahí pero no va a dar frío vaya ajá entonces vaya ya no aguantaba mis alguitas camaradas al principio que llegué a sentir tan rica esta piedra pero ahora ya ni la quiero ver hasta la punta le siento vaya vaya entonces a ver por qué una culebra culebra vaya ajá entonces ya nadie se quedó con las ganas usted tiene una ajá no pero 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 ya que me acuerdo también la mona hace poco parece que dijo que había escuchado algo va hace poco que ella dijo que no que no es miedosa pero ese día sí le caldoció a todos la mona y también apareció con morete la mona no pero es todo el cuerpo cuando alguien aparece con morete el diablo lo saca a bailar el diablo saca a el de la mona no me equivoqué no 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 Yo me levanté a ver y nada camarada, nada, nada, solemne, todo aquello, y vengo ahí los pasos, yo ahí en el pasillo ese. Y una vez me quedé dormiendo. Allá la del puertón, del puertón que te abre. Allí así, no me quedé dormido, ni sentí toda la... Mamá, no necesitar una casa que estaba abandonada ya antes de llegar a la suya. Una que está sin puertas ya. Ah, ajá, ahí se han necesitado. Allí yo me quedé pensando que al día no se han necesitado. ¿Dónde está un territorio? Sí, ahí es un territorio donde está una casa sin puertas ya. Solo hay que mirar un pasillo. Las casas grandes que asustan más. No, porque las chimpitas también las asustan más. Hay que escuchar al puso. La, 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 la... Hay que escuchar la lección del puso. Es que no, es que cuando se va en la noche, el cuerpo de uno descansa, se va acomodando los huesitos. A ti pasen las casas también. Las casas todas son móviles. Respiran. Vivas. Sí, son móviles. Y si no, un terremoto se avienta rápido. Sí, sí. Es que son quise. Lo de la sede, a veces lo que tengo yo, es que como duermo yo en el pasillo, en la gladi, y a veces los chichos salen todos a ladrar. Y cuando, porque yo me levantado hasta el hume, y no a nada, solo a ellos, solo a quienes ladran. y cuando los perros empiezan a huyar es porque sienten mal espíritu cuando los perros huyen un mal espíritu no lo ven pasar ellos por eso es bueno tener perros acá el día estaba viendo un video que si uno se pone los chiles de los chuchos aquí que nos mira a las personas del más allá ponételos a ver si quedan chocos porque hasta la casa se escucha el gran montón de perros como salen una gran infección a rato va a llegar el niño ves si algo que te ha pasado recientemente en la casa me hicieron así y me tocaron yo salió y dije ¿quién va? y no me contestó nadie pero ni escuché que ninguna puerta de la lucha se cerraron, se abrieron ya ni el baño ni la sala no había nadie cuando salí a ver en lo que andaba precisa me... y eso de día o de noche? de día o de noche? no, de día no, de día pero en la mañana ajá entonces cuando yo salí pues que a ver así va pero... y yo cerré porque no era preciso y ahorita que está diciendo eso a la vez y para ella le tocaron me acordé de eso pero a mí hasta si me hicieron la puerta y cuando yo salí o sea la de la puerta de la vez y se escucha y a veces la vez y me despierta entonces yo... o sea solo me puse a pensar y hace poquito había pasado lo de la mona ajá yo lo que hice solo al cerrarme de nuevo y alistar las cosas pero en eso me puse a pensar porque yo soy bien sensible para eso pero aquí no siento ese temor ahorita aquí, pero en la casa ahí está miedo o sea ahí se sentís ajá pero igual en la casa de San Salvador donde yo vivía ajá yo cuando iba al baño me aguantaba vos salías corriendo sí pero yo siempre he sido bien sensible o sea que vos sos miedosa pero aquí ahorita no sentís ese miedo pero cuando estás sola pero soy como sensible en el sentido de que siento como una presencia pero aquí no hasta aquí allá que eso es algo pero es que esas numerales de chupitas es como una chicle estuviera pero es que no en todas... o sea no lo siento yo tengo un amigo de que... no pero en el pueblo es más peligroso ah sí en el pueblo te cruzan más busletos ajá pero de la pichacía cierto dice la Grendy que ella sí ha escuchado ruidos dice que por eso cuando ella llega lo primero que hace dice es poner la tele porque con la bulla de la tele dice que ella no escucha los otros ruidos y es cierto porque cuando yo muchas veces porque a veces yo soy la última que me quedo a apagar las luces ma entonces vengo y abro la puerta de afuera abro la puerta de afuera apago las luces luego apago la de la sala y por último apago la de la cocina cuando apago la de la cocina siempre apago como la del pasillo nosotros todo el tiempo la tenemos apagada cuando abro la cocina eso se de oscuro solo queda abierta la puerta de mi cuarto y la luz de IVA y a veces cuando yo voy a caminar el pasillo bien se siente como que alguien me detrás de uno pero se siente como que alguien va así rápido detrás de uno y ajá se siente la mala vibra yo lo siento cuando yo soy la primera en llegar a la calle y no está encendida ninguna luz es maravilloso la veracitiva cuando vivo y se siente como... y se escuchan ricos también en el cuarto donde se graban series como esta es la que este quien está más pegada hacia el cuarto de este se escucha varios jajaja quedan de eco ahí es que como la pared desaparece son de las escenas que hacemos ahí no pero quizás... vaya 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 entonces Javier ahora si verdad va chivo entonces siguiente video la historia de la misteriosa desaparición de los niños de los niños